Se nos ocurrió armar un curso no tan académico, sino más de capacitación con el objetivo de ver qué necesita la empresa, la mini empresa con relación a la capacitación que le puede ofrecer la universidad. Por eso el próximo jueves comienza un curso que es gratuito, se va a dividir en cuatro clases de dos horas cada una y hemos hecho un acuerdo con el CESIS a través del contador Pandolfi para que por su intermedio se haga difusión en las cámaras, en la Cámara de Metalúrgicos, en la Cámara de Alimentos, en la Cámara de la Industria Maderera. Entonces pensamos como equipo que este puede ser el puntapié inicial para después, en función de las necesidades que los alumnos presenten en este curso, organizaríamos o estaríamos diagramando cursos a posteriori ya mucho más específicos con relación a las necesidades de las empresas. Si bien se va a atender a las necesidades que manifiesten los propios asistentes, ¿cuáles son algunos de los aspectos generales que tienen que ver con el control de calidad? Bueno, vamos a definir, por supuesto, como primer tema, qué se entiende por calidad y sobre todo calidad en un proceso productivo. Y hay cosas que son fundamentales para entender la calidad, que son aquellos parámetros que modifican la calidad y que es la variabilidad. Entonces vamos a abordar qué se entiende por variabilidad, cómo podemos medir la variabilidad y cómo podemos controlar a través de la medición de algunos índices de cartas de control de calidad. Como el curso está organizado en tan solo ocho horas, este curso va a ser tan solo introductorio, es decir, no podemos abordar, sería poco serio decir que van a salir capacitados en control de calidad. Simplemente es que el auditor tenga en cuenta de que existen algunas herramientas sumamente sencillas que las podrían estar aplicando. De hecho, un integrante de nuestro equipo, que es un alumno que está muy próximo a recibirse, ha hecho su práctica profesional y, bueno, ha podido implementar con muy poquitos elementos algunas cuestiones que hacen a la calidad y creemos que se traduce en una mejora del proceso. ¡Gracias!